Sumario TV, periodismo investigativo. Hoy están en Santa Marta, precisamente, evaluando los dos casos que ya están confirmados por esta entidad. Se tiene noticia que hay 14 casos reportados. Tres de ellos ya el Instituto Nacional de Salud los descartó y hay 11 a espera de que se confirmen. Uno de ellos, una mujer, hija del señor afectado por COVID-19, que está recluida en una clínica de la ciudad. Se está esperando confirmar si efectivamente ella es positiva. Y 10 casos más, cuyos resultados, el de la señora, se conocerá hoy y los otros 10 casos se esperan mañana. Así nos da el reporte el secretario de Salud. Doctor Jairo Romo, secretario de Salud Distrital de Santa Marta. Cuéntenos, luego de haberse evidenciado el caso, los dos casos que salieron positivos, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, ¿qué medidas se han adoptado para efectos de determinar cuántos números de posibles contagios resultaron de estos dos casos en la ciudad de Santa Marta? Una vez identificados, inmediatamente se disparó el equipo de respuesta inmediata y como tal, se ha convocado una sala de análisis del riesgo en conjunto entre el departamento del Magdalena y el distrito de Santa Marta. En este momento, este punto, este puesto de mando está ubicado aquí en el plan ampliado de inmunización, es decir, donde tenemos el centro de acopio para vacunación. Debido a la complejidad del caso, hemos invitado a dos funcionarios del Instituto Nacional de Salud para que en el día de hoy nos haga el acompañamiento. Aparte entonces del joven de 20 años y este paciente de 88 años, ¿hay otro caso sospechoso en el que ustedes estén trabajando ahora y consideren que existe un potencial tercer caso en Santa Marta? Bueno, no solo eso, nosotros hemos enviado 14 muestras en los dos últimos días al Instituto Nacional de Salud también de casos que consideramos sospechosos. De eso ya nos llegaron tres resultados en la noche de ayer, siendo negativos, estamos a la espera en el transcurso del día o mañana muy temprano, qué pasa con los otros casos, cómo nos los definen. Lo cierto es que nosotros sí seguimos en la búsqueda activa. De hecho, estos casos se han diagnosticado porque desde hace más de un mes nosotros estamos adelantando una búsqueda activa de cualquier caso en la ciudad de Santa Marta. Fíjense que estos dos casos se diagnosticaron como positivos después de haber enviado 47 muestras al Instituto Nacional de Salud hasta que nos salieron dos casos positivos. Igualmente seguimos en la búsqueda. Nosotros no estamos interesados en que los casos no se diagnostiquen, todo lo contrario, porque en la medida en que saquemos a la luz pública y podamos encontrar casos positivos, lo que queremos es que esto impacte en la gente desde el punto de vista que tomen la conciencia de que el tema es serio, de que si nosotros no acatamos las directrices que está dando la Alcaldía Distrital de Salud y la Gobernación del Departamento vía decreto, donde están ordenando aislamientos, cuarentenas, que todas estas medidas que se han tomado han sido para proteger la salud de todos los amarios y todos los magdaleneses. Lo que sí le pedimos entonces, ya que nosotros hacemos el esfuerzo por llevar un canal de comunicación oficial con la información correcta desde el punto de vista preventivo a los demás medios, sobre todo algunos medios digitales que desinforman. Hemos venido luchando, lamentablemente, desde hace mes y medio con algunos medios digitales de que sacan noticias asegurando cosas. Ayer salieron tres comunicados de medios digitales asegurando que el paciente había fallecido, por Dios. Hay que tener respeto por la vida de este paciente. Todos estamos sumidos en oración para que salga adelante y los esfuerzos que están haciendo los médicos puedan llegar a feliz término. Pero solamente Dios es el dueño de la vida y no tenemos por qué estar adelantando informaciones que no corresponden. Doctor Romo, precisemos, una persona para que sea sospechosa de haber sido contaminada por una persona confirmada de COVID-19, ¿qué requisitos debe cumplir? No cualquiera que haya tenido contacto, un saludo espontáneo con alguien que fuera declarado posteriormente portador o estar afectado por el COVID-19 puede resultar afectado. Hay unos requisitos. ¿Cuáles son esos? Los requisitos, primero, si ya la persona estuvo identificada como caso ya confirmado, por ejemplo, estos casos que ya fueron confirmados, solamente se consideran casos sospechosos el que haya tenido contacto a partir de la época en que presentó los síntomas la persona. Es decir, yo he podido, pero no la persona puede decir, no, yo tuve contacto con esa persona hace 15 días o hace 20 días, sino se cuentan a partir de la aparición de los síntomas, se empiezan a cortar los días en que la persona ha tenido un contacto estrecho con esa persona. ¿Cómo se define ese contacto estrecho? ¿Un saludo espontáneo o una permanencia? Una permanencia por más de 15 minutos y a una distancia menor de 2 metros o las personas que han sido sus cuidadores o también el personal de salud que ha podido estar expuesto sin los equipos de protección adecuadas con ese paciente que ha sido diagnosticado. En ese caso, a los fluidos de la persona. Es decir, alguien que compartió un escenario por más de 15 minutos a menos de 2 metros con la persona infectada y que además el encuentro haya sido posterior a que haya presentado los síntomas y que además hubiese tenido contacto muy seguramente con sus fluidos. Correcto, la apreciación es correcta. O sea, no cualquier contacto puede contaminarme. No cualquier contacto es contaminante y así lo han definido los protocolos del Ministerio y los protocolos del Instituto Nacional de Salud. Muchísimas gracias, doctor. Ok.